Ay, cómo olvidar el aspecto anime. Claro que teníamos que ver la silueta de las tetas a María porque claro que hacía falta. Hola, bienvenido. Acompáñate a María la Berberruda y volviste a casa. Dios, estoy mamado. Mejor me voy a dormir. Y claro, me gustaría acabar el video hoy, pero hoy es 14 de febrero. Hoy es un día bastante especial. 14 de febrero, hoy es el día de San Valentín. ¡Oh, rayos! ¿Quién pregunto quién será? Ha recibido un mensaje de texto. Senpai, ya sabes qué día es hoy. Mantén tu tarde libre. Bueno, a pasar tiempo con risa, seguro. ¿Por qué rayos no? Bueno, con eso cerramos el video. Con algo de anime con sugerencias más 18. Claro, algo muy típico de personas. Hola, Yu. Buenas, Josque. Ayer casi nos ejecutan. Nunca creí que creería un rayo en este lado o que sobreviviría. Bueno, tú no eres débil a la electricidad. Teddy, por otro lado, está en cama por dos días ya. Gracias a lo que sea haya sido eso, olvidé completamente qué día es hoy. Ya estamos en 14 de febrero, ¿sabes? No tuve mucho tiempo para prepararme. He estado nervioso toda esta mañana. Por favor, alguien ayúdeme con esta presión. Cree en ti mismo. Alguien te dará algo. Si no, no pasa nada. Aunque, ¿por qué te darían algo si ayer intentaste verlas desnudas? Pero está bien, no pasa nada. El poder de la amistad lo perdona a todos. Ya hemos defendido a Teddy exteriormente en la corte con Fenix, ¿por qué rayos no a ti? Oigan todos, publicaron los resultados de los exámenes. Llegó el momento de la verdad. Oh, rayos. Los exámenes. Se me había olvidado de esa verga. Cierto que se los corté porque yo lo, pero... Ya era obvio. Y aquí no tiene bastante sentido porque, digo, ya no importa los social links ni nada. Ya lo tengo todo completo. Pero ya está. Tienes el puntaje más alto. Genial. Todos tus vínculos se han fortalecido por... ¿para qué? Si ya están todos al máximo. Pero... ¿qué importa? Después de clases. Más algunos de lo habitual se quedarán luego de clases. Oh. Oh, pobrecitos. Lo siento, pero no son los protagonistas. Eh, yo no traje ninguno, lo siento. Traje pan. No soy tan patético. Vamos, hombre. Puedo encontrar bastante. De los trabajadores de part-time en Juness. Ah, sí. Qué bueno. Lo importante es que tengo ninguna de todo. ¿Verdad, Chie-san? Yukiko-san? Ve que tienes algunas bolsas grandes con ti hoy. Yo no veo nada, pero está bien. Wow, eso no es el sonido de desesperación o nada. Sí, sí, tengo algunas. ¿Verdad, Yukiko? Oh, sí. Oh, dulce. Me gusta. ¿Qué hace que te crees que va a ir a ti? Puede ser para mí. No seas tan desesperado. Y también traje algunos. ¿Por qué traerían dulces? Yo es que... Oh, ¿estás dando chocolate? ¡Gracias el timing! Eigo, Chie-sanpai. Por siempre ser tan duro de trabajo. ¿Por qué yo? Porque hoy es por dar chocolate a las personas que te gustan, ¿verdad? Es un buen día de decir gracias a todas esas personas en tu vida. No solo a tu partner romántico. Oh. ¡Guau! Poniendo un nuevo spin en cosas. Ella es tan pensada. Debería ser todos esos años en showbiz. Ah, Rizy le da un chocolate a cada uno. Pero, ¿y a mí? ¿Dónde estoy yo? Hey, ¿qué es él? Le daré a él su chocolate más tarde. Tengo algunas cosas que me cuidar de ahora mismo, pero te llamaré pronto. ¿Eso significa? Sí, era bastante obvio. Me siento que todo el mundo está súper curioso de quién voy a dar mi chocolate especial. Si lo hagas ahora, será embarazante. Así que, nos vemos luego. ¿Seguro? Y se trae una mirada llamativa. Ok. Bueno, adiós, Rizy. Wow, su habilidad de evitar el drama personal es imprescindible. Es el poder de una idol. Oh, Natokun. ¿Qué están todos haciendo juntos? Hablando del pan. ¿Qué es eso que significa? Hoy es un gran negocio. Ah, lo veo. Bueno, si me excusas. Oh, bueno. Ella nunca se rompe un sueño. Oh, bueno, Kanji. Creo que estamos pasando tiempo con los demás hoy. Claro, ¿por qué no? Totalmente me siento que nos perdimos el tren aquí. Sí, lo siento, pero no pudiste aquí... Oh. Bueno. Ah, ¿seguro? ¿Por qué les da pena? ¿O es que le recuerdan que les rompí el corazón? Ah, de seguro es porque... De seguro porque le da pena. Y se pelea y ahí empieza... Bueno, empezamos ahí como perros. Debes ir a ver a las personas que quieren hablar contigo. Es decir, con Rizy. Buenas, Rizy. Viniste a la costa con Rizy. El aire fresco se siente bien. Por favor, estoy vestido. Oh, el paquete de Rizy trae un hermoso aspecto, pero dependiente de un olor que no es muy agradable. Oh, rayos. ¿Verdad que nadie sabe cocinar? Sientes una inmena sensación de fatalidad. Oh. ¿Eh? Bueno, y verás. Justo me duele la carne. Me duele, me duele el estómago. Es muy lindo para comerlo. Oh, eat it now. No, I worked so hard on it. I want to see your happy face. Aren't you glad, senpai? ¡Claro! Guardaré lo mejor para ser el final. Fine, then. ¡Uf! I forgive you. But you'll have to tell me what you think later. Uf, lo que me salve, la puta madre. Guardas el chocolate, por suerte. El olor desaparece cuando cierras la caja. Uf, genial. No, me morí. Ah, si te lo pones a pensar. Creo que me lo has dicho como mil veces, pero... Suena de muy de telenovela, no es por nada. Si te lo pones a pensar, voy a cocinar y vivir feliz con mi esposo. Y luego, cuando somos viejos, vamos a beber té todos los días en el jardín. ¡Suscríbete! Risa está un poco avergonzada mientras sonríes. ¡Ah, me pregunto de quién hablara! ¡Suscríbete! ¿Tus sueños bastantes? Creo que es una idea genial, seguro. ¿Por qué no? Hey, no te pases a ninguna conclusión. No me ni idea de quién estaba hablando. ¡Claro, del dios del pan, por supuesto! Senpai, de un hombre a la que amo, me conocí a ti. ¡Ah! No me lo sabía imaginado. Ahora mismo es solo un sueño, pero es importante para mí. Así que quiero hacer que todos mis sueños se vuelva a ser real, uno por uno, con ti en mi lado. ¡Buena suerte! Hagámoslo juntos. No hay que ser mamá huevo. Es nuestra pareja. Bueno, al menos no es como en Año Nuevo donde nos sugiere otras cosas. Y esto es algo más bonito, la verdad. El único sonido que escuchas es el chocar de las olas. No vayas a comer una manzana. ¡Uh! Y luego fueron a hacer el coito. Pásate un largo raso con risa. Nah, mentira. Eh, bueno, para serles honestos, el evento de... Ah. Bueno, ya estaba a punto de regresar a mi casa. Oh. ¡Marie! Nah, me da bastante... No, tú llegas tarde. No, tú llegas tarde. No entiendo. ¿Qué? ¿Sabes por qué estoy aquí? Ay, ¿por qué me quieren matar con chocolate? Ay, ¿por qué me quieren matar con chocolate? Ah, huele. Más importante aún. Se está moviendo. Me da miedo. Me da miedo. Esto es increíble. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué significa increíble? Ah. Yo no quiero. Tienes una sensación de peligro. Cuando comas, me quiero decirme si es bueno o no. Ahora. Ah. Parece que no tienes más remedio que comerlo. Oh, bueno. A pesar del olor, sabe bastante normal. No. Esto es... No puedes dejar de comerlo. Oh. ¿Tienes todo? Eso es increíble. ¿Estás estúpido? Sí. Bueno, hace que mi trabajo sea worth it. Sientes la inseguida sensación de que algo se mueve dentro de tu estómago. ¿Sabía qué? Valentine's Day no es un ritual actual. Huh. Lo he mirado. Pensaba que era algún gran evento. Ya sabes, un punto de vuelta de tu vida. Estoy tan lento. Estaba mentira. Me siento estúpida. Uff. ¿Eh? Pero no es así. No hice ese chocolate solo porque pensaba que era algo que me iba a hacer. No, eso suena como ser serio. Bueno, estoy serio, pero... Y... 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 Puedes cerrar tu estúpida esposa. Cálmate, por favor. Solamente me voy a morir el próximo día. Estoy calma. Um... Look, just... Close your eyes. Oh. Shut up and close them. Ok. Thank you. Well, I don't really get it, but... I won't forget about you. Ever. Oh, bueno. Pasaste algo de tiempo con Mari. Bueno, eso... Eso sufrió de noche, por favor. Ya me ha matado residencia, dormillas. parece que Dojima está trabajando y no volverá en casa. Ah, es día de darle chocolate a tu hermanito. Claro que sí. Soy un genio. Oh, Ranaco te da un chocolate que es muy popular entre los niños. Gracias. Es dulce y dulce. Hoy, mi profesora dijo, Valentine's Day no es solo un día para dar chocolate. Es un día para decir gracias a las personas que te preocupes. La profesora nos dio todo chocolate. Todos, incluso yo. Y cuando me dio eso a mí, ella dijo, ha sido difícil para ti, pero has hecho muy bien. Todos me dicen que estoy fuerte por detallar. Ah, eso es algo muy bonito, Nanaco. Por eso, yo le dije gracias de nuevo. Y yo le dije que mi gran hermano y mi papá están arruinando por mí y por eso, puedo ser feliz de nuevo. Claro, estoy orgulloso de ti, Nanaco. ¿De verdad? Y luego, mi profesora estaba tan feliz y luego dijo que cuando alguien te apribe, incluso cuando estás en problemas, te sientes energizado. qué bonita. ¿Te sientes como eso cuando te apribe? Sí, seguro. Me también. Cuando te apribe por mí, me siento tan feliz. Estamos la misma. Yo, mi papá y tus amigos están todos en tu lado. Claro que sí, Nanaco, lo estoy. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por algún milagro, no tiene ningún olor. Las chicas me enseñaron cómo hacer creaciones de chocolate Por eso hice una para ti. Ah, ¿quién te enseñó a cocinar? Tus instintos afinaron después de un año de batalla, están haciendo sonar armas a la advertencia, eso en tu mente. Chie dijo que me debiera mezclar un café a la advertencia para añadir sabor. Oh, y bacon. Desde todo el mundo ama bacon. Ah, eso no lleva un chocolate, Nanaco. Ah. Un chocolate picante, nunca lo había escuchado en mi vida. ¿Ah? Pero, ¿pero por qué estas mujeres me quieren matar? Ah, no, eso suena muy mal. Anaco, te mira atentamente. No tienes opciones. Pero, pero, no usen, no fui en la ruta de Arendt. Pensé que esto era un castigo por la ruta. Puedes escuchar la voz de Nanaco a lo lejos. Y con eso, hemos muerto. Ay, puta madre, después de descansar ha logrado recuperar sus energías. Una suave luz asoma desde afuera. Realmente debes apresurarte a ir a clases. y bueno, gente, ya terminamos el día de hoy. Buenas. Gracias por decirle a Nanaco que me matara. Bien, la noticia. No, no, no quiero hablar con ustedes. Primavera, todo pasó tan rápido. ¿Qué les pasa? Ya me voy el próximo mes. Oh, no, nada, solamente estamos hablando de cómo la primavera está casi aquí. Entonces, you... Ah, sí, trato de no pensar en ello. Oigan, pero todavía tenemos algo de tiempo, ¿verdad? Nada de caras largas, entonces. Vamos a divertirnos. Venga, vamos a dejar tus celeros tan llenos de buenos recuerdos que no ruego agarrarás por detenernos. Oh, demonios. Bueno, vamos, viejo. Oigan, espérenme. Y así, señores, ya no hay más nada que hacer en persona, cuatro. Y así, después de tantos, va pasando el tiempo. No podemos hacer mucho. Fuimos a Nanako con esquiar. Esta vez no nos perdimos, ni hicimos nada. Esta vez cocinamos algo que no me matara. Todo eso fue un sacrificio para el dios del pan. Le enseñé a Nanako a hacer pan, obviamente. Y claro, le di todos chocolates a todas las mujeres esta vez. Este se llama el White Day y en Japón es que en vez de hora de las mujeres darle chocolate a los hombres, los hombres le dan chocolate a las mujeres. Y como no, una foto para el recuerdo. Justo el 17 de marzo. 19 de marzo. Ya me voy mañana. Pues vaya. Terminaste de empacar. Volverás a la ciudad un par de días. Es si es descansar por hoy. 20 de marzo. El último día del juego. La primavera ha vuelto a Inama una vez más. Wow. Residencia de Yojima. Mañana es finalmente el día que te despides de todos. Seguro, no te preocupes. No te preocupes. Ya me compré tu ticket de tren para mañana. Se queda a las 9 de la mañana de Yasuí a la estación. Hoy es tu último día aquí. No te preocupes de Nanako. Puedes dejarla conmigo. Ven a ver a tus amigos. Esta puede ser tu última oportunidad de hablar con ellos. Seguro. Hoy es el último día que pasarás en Inama. Deberías pasar un rato por ahí. ¿Dónde vas? Ah, seguro, Nanako. Bueno, señores, vamos a dejar esto hasta acá. Ha sido un episodio muy largo que para serles honestos creo que lo dividí en dos partes porque creo que se fue muy lejos el video. Pero toca despedirse de todo el mundo. Toca de despedirse de la gente porque ya la próxima parte es la parte final de Persona 4. Except que hemos llegado casi al final de Persona 4. Así que sin más nada me despido hasta la próxima. Chao, gente de YouTube. See you in Inama.